Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos a como poner la letra de una canción en mi historia de Facebook. Las historias se han apoderado de las redes sociales, ya que facilitan compartir cosas habitualmente que hacemos día a día. Ya sean como fechas de cumpleaños, una aventura, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de todo esto, para que aprendas a utilizar diferentes aplicaciones o redes sociales, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es acerca de como poner la letra de una canción en mi historia de Facebook. Y si quieres aprender un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Facebook es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante interesante, ya sea para hablar con amigos, vender algún producto, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión hablaremos acerca de una función bastante característica dentro de Facebook. Y son los famosos estados, ya que muchísimas personas nos han estado consultando acerca de cómo poner la letra de una canción en la historia de Facebook. Para esto lo primero que debemos hacer es verificar de que tengamos la aplicación completamente actualizada. Simplemente nos dirigimos a la tienda de aplicaciones y una vez acá, en caso de que esté actualizada, te va a aparecer un botón que dice Abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice Actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Y una vez acá, simplemente te vas a venir a la parte superior izquierda en Crear Historia. Y una vez acá, simplemente vas a seleccionar cualquier historia, aunque puedes grabar una nueva. Luego, simplemente para colocarle una música, debes agregar un nuevo sticker. Para esto, en la parte superior derecha verás la opción de sticker. Simplemente lo seleccionas y vas a buscar la opción de música. Acá adentro puedes colocar la música que quieras. En este caso voy a seleccionar esta. Y para colocarle letra, lo único que debes hacer es seleccionar la opción de música. Y acá adentro verás los diferentes tipos de letra. Simplemente seleccionas la que quieras. Y en la parte superior derecha le das en listo. De esta manera estarás colocando la letra de la canción en tu historia. Aunque eso sí, al momento de colocar una canción, debes tener en cuenta que debe tener marcada la opción de letra, para que así puedas colocar la letra sin problemas. Como pudiste ver, es bastante sencillo colocar un estado con la letra de una canción. Ya que lo único que debes hacer es lo que te mencioné anteriormente y listo. ¿Y tú? ¿Fuiste colocarle la letra a una historia de Facebook? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.